de las casi mil trescientas solicitudes para ser observadores en la elección de aquí de Coahuila este dos mil veinticuatro el INE ya aprobó a ochocientas cuarenta y un personas y bueno pues hasta el momento la cifra de observadores es mucho menor a la de dos mil doscientos cincuenta y nueve que participaron en la elección para la gubernatura en el dos mil veintitrés en el más reciente sesión del consejo general de la junta local del INE en Coahuila Miguel Castillo Morales quien es el vocal de capacitación electoral pues de a conocer que se han recibido mil doscientos noventa y ocho solicitudes de personas o instituciones pidiendo ser acreditados como observadores electorales el día de las elecciones federales y también locales el próximo dos de junio durante la sesión el consejo aprobó la acreditación de cuatrocientos noventa y cuatro ciudadanos y ciudadanas como observadores electorales que se suman a los que ya habían sido aprobados antes por lo que a la fecha suman ochocientos cuarenta y uno que podrán observar el proceso electoral concurrente y la jornada electoral ochocientas cuarenta y siete de los solicitantes ya tomaron el curso de los cuales trescientas cuarenta y siete solicitudes fueron ya aprobadas doscientas treinta y ocho por el consejo local en sesiones anteriores y ciento nueve por los ocho consejos distritales cuarenta y seis de estas solicitudes fueron aprobadas en la reciente sesión ordinaria celebrada el veinticinco de marzo de dos mil veinticuatro en el caso de la junta local ejecutiva se han recibido hasta la fecha mil veintinueve solicitudes siete a través del portal público y mil veintidós por los órganos del GIEC doscientos dieciocho de los solicitantes son hombres seiscientos diez mujeres y una persona no binaria se han aprobado doscientas treinta y ocho solicitudes y en el siguiente punto del orden del día serán sometidas a a su consideración cuatrocientas noventa y cuatro cuatro solicitudes que en caso de ser aprobadas sumarán setecientas treinta y dos personas adreditadas como observadoras electorales y ocho cientos cuarenta y uno en toda la entidad. Es el relativo al proyecto de acuerdo del consejo local del instituto nacional electoral en Coahuila de Zaragoza por el que se aprueba la acreditación de las y los ciudadanos que presentaron solicitud para actuar como observadores electorales durante el proceso electoral concurrente dos mil veintitrés dos mil veinticuatro. Para Socolomón Clova, Edelín de la Cruz.